¿Por qué pensé que te voy a descansar? Están chocando ahí, mirá Fíjate, primer choc en la noche ¡Vamos a la creatina! ¡Vamos a la creatina, loco! ¡Vamos a la creatina! ¿Dónde dicen? ¿Dónde dicen? No, no tengo nada, coleado, verán ¡Ah! ¡Felado! ¡Eh, soy un... ¡Pucho con pata! ¡Bien, creatin' boy! ¡Es el poder de los creatin' boys! ¡Y es el poder de los Team Sangre! Team Sangre siempre Siempre Team Sangre, boludo Los Team Carne se la comen Se la comen, chat La mina mirando a la cámara y diciendo ¿A quién me comí? Eh, bueno, boludo No, yo te re banco, yo estoy orgullo O yo sé vos Te quedó todo rosa en el labio No me digás ¿A mí me puede sacar una foto como vos? ¡Obvio! ¿En serio, amigo?